a mí con Tony Bennett me pasó algo es que yo tenía un prejuicio lo escuché muy por encima y como a mí me gustaba Sinatra dije, bueno, esto es más o menos como Sinatra pero no tan conocido o me gusta más el... o sea, lo escuché más de swing rápido, así que se yo y no me llegó tanto hasta que escuché el disco de Tony Bennett con Bill Evans no, 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 es maravilloso es maravilloso a nivel técnica vocal por Dios, por Dios impresionante casi todo es voz de pecho solo usa la afonación de voz de pecho el color, sí, el timbre el uso de los resonadores es muy parecido al de Sinatra o sea, de nuevo, bien en la mitad con un poco de resonancia nasal y un poco de resonancia de palabra blando, pero sobre todo bien en la mitad mucho apoyo bien la voz de pecho hasta el final de su registro de pecho no usa sus agudos de cabeza o falsete casi en lo que yo escuché al menos y tampoco suele ir demasiado hacia los graves o sea, el registro es acotado como hablamos del Sinatra pero es maravilloso todo lo que hace con ese registro es maravilloso entonces el color es el mismo es un color bien power, ¿no? pero un poco menos oscuro que lo que acabo de hacer no más más hacia afuera pero ese disco con Bill Evans ahí entendí cuál era la diferencia o sea o ahí percibí yo cuál era la diferencia entre Sinatra y Tony Bennett Sinatra siempre me pareció una persona que cantaba como decía con mucho brillo no sé uno escucha la versión de My Way de Sinatra y te pones a llorar pero es así como dije despamparante es pah ¿viste? y es la voz por algo le decían la voz es como wow Tony Bennett también tiene eso pero Tony Bennett está cantando desde el estómago desde los testículos desde el corazón canta con todo el alma hay un tema que es My Foolish Heart de en el disco de Tony Bennett con Billy Evans escúchenlo así como dije antes de Johnny Hartman con Coltrane que por algo está esa combinación que son dos colores grandes profundos bueno el disco de Tony Bennett con Billy Evans es maravilloso porque hay un contraste hay que tocar con Billy Evans hacer un disco con Billy Evans a dúo siendo cantante ¿vos te imaginás? no increíble y se potencian de una manera uff Tony Bennett cuando canta chiquitito va de nuevo a la voz más hablada como Sinatra y cuando sube sube con un apoyo y un diafragma al palo pero sigue siendo como un color un poquito más oscuro no hablo a nivel tímbrico hablo a nivel de emociones es un poco más oscuro de alguna manera como que siento que viví otras cosas no sé cómo explicarlo es muy subjetivo y ahí fue cuando yo compré a Tony Bennett cuando lo escuché cantar ahí obviamente tiene tiene muy buen swing y todo pero a nivel intérprete no sé cómo explicarlo es como que sentí que él podía estar cantando solo en su casa con ese mismo énfasis y esa misma emoción como que sentí ese amor por la música o es todo un mambo que yo le puse encima y solo percibí eso porque tenía ganas de percibirlo pero bueno Tony Bennett la única manera que diría es que tiene huevos no sé cómo decirlo tiene un power tiene un power pero no un power prepotente un power sincero y como que te está cantando con el alma el alma pero no el alma como Chet que también te canta con el alma pero en Chet te escuchás un alma triste rota sensible y que no puede más en cambio en Tony Bennett te encontrás un alma muy power y yo creo que por eso tiene la edad que tiene y sigue cantando en los escenarios porque tiene power y tiene huevos y se la banca hasta el final se la banca cuando cantaba de joven y se la banca hoy igual